Mucho antes de ser mayor, sin esperarlo todo ocurrió Una puerta ante mi se abrió, soy pequeña no tengo valor Pequeño y verde también soy yo, Sandra adelante no digas no Dame la mano, ven junto a mi, otros princesas te esperan a ti Una niña del mundo real, mil misterios resolverá De brujas, otros y trolls huir, Sandra detective está aquí Encontraré ese mundo que lleno de magia siempre imaginé Crucemos la puerta de la realidad, la aventura está ahí detrás, detrás Sandra, detective de cuentos en El Capitán Barba Negra